El tema que vamos a conversar en esta edición de Nuestra Salud y en esta primera parte es DIH-SIDA. Cualquier consulta que ustedes tengan, háganla con toda confianza, por favor. Sé bien que es difícil hablar de este tema, sé bien que muchos medios no se animan a hablarlo en cuanto a lo que implica la educación y la información, pero debemos hacerlo. No podemos seguir cerrando nuestros ojos, no podemos seguir, tal vez, cegándonos con relación a estos temas. Implica nuestra salud y de verdad es un tema muy, muy, muy primordial porque bien sabemos que es un tema de salud y que muchas veces no se puede controlar y que nos lleva hasta la muerte. Así que, por favor, tomemos conciencia con relación a este tema. Lo vamos a estar conversando junto al doctor Marcel Otto, quien nos acompaña, quien es especialista en epidemiología y le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está? Muy buenos días. De nuevo, muchas gracias de nuevo por la invitación y hablar de un tema que es muy importante, que está creciendo no solamente en Bolivia, sino en todo el mundo, que es el VIH-Sida. Vamos conceptualizando, doctor, ambos, tanto VIH como Sida. Bueno, el VIH para empezar es un virus, es el virus de la inmunodeficiencia humana. Es un virus que está presente en ciertas secreciones del cuerpo humano. Estas secreciones son las secreciones genitales, tanto masculina como femenina, como también en la sangre. Ahora, este virus se transmite, esto es muy importante saber, se transmite por cuatro mecanismos. Por relaciones sexuales sin protección, de cualquier tipo, por medio de vía sanguínea, es decir, por algún mecanismo en el cual esté contaminada, por ejemplo, agujas huecas, máquinas de tatuar, por ejemplo, que no han sido tratadas, o por jeringas reutilizadas. Luego, el tercer mecanismo es por vía transplacentaria, es decir, de la mamá al niño, pero tiene que ser una madre que ha estado previamente infectada, obviamente. Y por último, el último que no es tan frecuente, que es por medio de la lactancia materna, de una madre que está previamente infectada. De estos cuatro mecanismos, el más importante a nivel mundial, en un 80-90%, es la vía sexual, sin protección. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Una vez que se introduce este virus, si no hay un tratamiento, si no hay un control o seguimiento, este produce el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Qué es el SIDA? ¿Qué es el SIDA? Es decir, el VIH produce el SIDA. Ahora, la pregunta, ¿una persona puede tener el VIH sin llegar a producir SIDA? La respuesta es sí. Hay personas que tienen el virus VIH en su cuerpo, pero no llegan a manifestar síntomas. A estas personas se las llama portadores. Son personas que tienen el virus circulante en su sangre, que puede ser por un tiempo determinado, hasta que manifiesten lo que llamamos el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o en algunos casos, muy extraños, no llegan a producir signos ni síntomas, pero estos pueden transmitir la enfermedad a sus parejas o por los mecanismos que hemos mencionado. ¿Cuánto tiempo aproximadamente, doctor, sin tal vez el conocimiento de ser portador de VIH, puede vivir una persona hasta llegar a las manifestaciones del síndrome? Bueno, es muy variable. Se maneja más o menos de unos dos, cuatro meses, hasta dos años, más o menos, hasta que una persona que ha sido transmitida el VIH manifieste los signos y síntomas. Los signos y síntomas del VIH se dividen en cuatro etapas, en cuatro estadios. El primer estadio se llama primoinfección, es decir, digamos, una persona X tiene relaciones sexuales sin protección con una persona que es VIH positiva. Entonces, ¿esta persona qué es lo que sucede? Esta persona empieza a manifestar en dos a cuatro semanas un ligero resfrío, que cualquier persona lo deja pasar. Luego entra el estadio 2, que se llama fase de latencia, que puede durar dos años, puede durar seis meses o puede durar toda la vida, en la cual la persona tiene el virus, pero no manifiesta signos ni síntomas. Luego viene el estadio 3, cuando empieza a dañarse un sistema en específico, por ejemplo, el sistema digestivo, pulmonar, urinario. Pero llama la atención que las infecciones que lo producen son oportunistas, es decir, infecciones que no deberían estar presentes, que están en personas que tienen las defensas bajas. Y por último, el estadio 4, cuando ya se dañan más de esos dos sistemas. A eso se conoce ya como SIDA. Y obviamente, si la persona no hace el tratamiento, el seguimiento, fallece. El tema de nuestro sistema inmunológico, doctor, es realmente importante, ¿no? Sí. El su fortalecimiento, pues, ¿cómo podemos lograrlo? ¿Cómo podemos fortalecer nuestro sistema inmunológico? ¿Cuán importante es a la hora de que se presenten ciertos virus en nuestro cuerpo, no solo en el tema del VIH? Es muy importante mantener un sistema inmune sano. Para mantener un sistema inmune sano, tenemos que tener, primero, una buena alimentación. No una buena alimentación basada, pero siempre consultando con especialistas. Luego, tener buenos hábitos de ejercicio. Tercero, buenos hábitos de actividades, por ejemplo, en nuestro trabajo. Buenos hábitos sociales también, ya que el VIH está muy relacionado con esto. Se sabe muy bien que las personas que son VIH, ¿no? Muchos de los casos tienen múltiples parejas. En algunos casos se ha demostrado eso. Ya. Y el problema principal para el crecimiento de esta enfermedad es la falta de información. Actualmente se sabe que en el año 2018, según un SIDA, estamos manejando unos, más o menos, 38 millones de casos a nivel mundial. Mundial. Es más, antes, en las atenciones médicas que se hacía, se veía, por ejemplo, un caso cada tres meses. Ahora es habitual ver uno cada dos meses o cada mes dos a tres casos nuevos. Ya antes se hablaba de que las personas más afectadas eran los mayores. Pero no, ahora la edad de más riesgo es entre 15 a 35 años. Antes de irnos a la pausa, doctor, queremos resolver también el concepto que nos parece súper importante, más que todo por el respeto que debemos tener también con las personas como en este caso, quienes podrían ser portadores de VIH, como también con cualquier otra patología o problema de salud o síndrome que pueda presentarse o incluso condicione en algún momento en nuestras vidas. Con relación a, por ejemplo, el VIH no se contagia, se transmite. Un experto nos va a decir el por qué, doctor. Exacto. El concepto más básico de esta enfermedad es que es una enfermedad transmisible. Transmisible quiere decir que tiene que haber un contacto prolongado. Por ejemplo, una relación sexual es una relación de minutos y de contacto entre distintos tejidos. A diferencia de un contagio, por ejemplo, una persona está conversando con alguien, es tornuda y puede pasar un virus. Entonces, esa es una enfermedad contagiosa. Por ejemplo, la varicela, el sarampión, la influenza, son enfermedades contagiosas. El VIH no. Es transmisible. Necesita un contacto prolongado. Ejemplo, en el personal de salud, por ejemplo, se necesita una cantidad de 0.5 ml de sangre de una persona infectada para que entre en nuestra propia sangre 0.5 ml en nuestro propio torrente sanguíneo. Es decir, la forma de transmisión tiene que ser constante y en cantidad. Por eso, una persona VIH, podemos abrazarla, podemos darle un beso, podemos estar a su lado conversando. La respuesta es sí. Porque al no hacer eso, se está discriminando a la persona. Es más, ya se maneja el término, ya no se dice VIH, porque ya se considera un término que incluso puede ser hasta denigrante para la persona. Se maneja el término PBBS. Personas que vienen con el virus SIDA. O sea, un término más adecuado. Y eso está enmarcado en la ley del VIH, para la información. Justamente hablemos acerca de la relación que existe, el tema de la tuberculosis, doctor. O muchas personas, conocemos de casos de personas que tal vez ya tienen un diagnóstico con relación a alguna patología y que muchas veces no es la del SIDA, que tampoco es una patología en sí, sino es una baja de nuestras defensas, lo que va seguramente a producir más adelante ciertas patologías en nuestro cuerpo. Exacto. Lo que pasa es que el virus VIH lo que hace, una vez que está en nuestra sangre, es destruir solo un tipo de glóbulo blanco, que es el CD4, que es como decir nuestro guardián. Bueno, si digamos se destruyen estos, es como si tuvieras una casa sin puerta o un castillo sin guardianes. Entonces, empiezan a aparecer infecciones oportunistas de todo tipo, por ejemplo, clamidia, micoplasma, hongos, la tuberculosis. Entonces, estos son los que producen las enfermedades en el paciente y lo llevan a la muerte en caso de que no haga el tratamiento. Es decir, lo que hace el virus VIH es quitarnos las defensas para que avancen otras oportunistas y estas nos enfermen y nos compliquen o en algunos casos llevarnos a la muerte si no hay tratamiento. En casos de pacientes diagnosticados, doctor, recordemos que el tema ético profesional de silencio también es súper importante, ¿no? Entre el doctor que ha de realizar el diagnóstico, quien tiene que brindarle también seguramente el resultado de ese diagnóstico al paciente, es súper reservado. Exacto. La información de esto se realiza con lo que llamamos consejería, que es un procedimiento en el cual se le explica al paciente los pasos a seguir en caso de que sea reactivo o positivo, dependiendo en qué momento llegue. Y se le va explicando esa situación poco a poco. Y el seguimiento dependerá de la voluntad de él para el manejo con sus familiares. Es por eso que esta enfermedad es de manejo multidisciplinario. Está el médico, está el nutricionista porque necesita una dieta especial, está trabajo social que tiene que ver la interacción con las personas, psicología para ver el entorno de ciertos sentimientos debido a que esta enfermedad tiene mucha estigmatización, es decir, está muy marcada. Entonces la población tiende a producir ciertas actitudes hacia las personas y esto no favorece al paciente. Un cierto rechazo, ¿no? Un rechazo. Vamos a lectura a sus preguntas. Gracias a quienes están participando. Nos dice, ¿qué familia de virus pertenece al VIH? Por favor, muchísimas gracias por su consulta. Es un virus RNA, ¿no? Y se divide en dos tipos, tipo 1 y tipo 2. Desde el punto de vista peroclínico, estos... Desde el punto de vista clínico, más nos interesa que esté presente este virus. ¿Cómo llega a penetrar el virus en la sangre, doctor? Me parece muy interesante esta pregunta. Es un poquito interesante. Lo que pasa es que una vez, vamos a tener un ejemplo sencillo, en una relación sin protección, ¿qué es lo que sucede? El virus por microlesiones se introduce asociado a las secreciones genitales y sangre, que es donde él vive. Entonces una vez que se introduce, este tiene receptores. Y los glóbulos blancos CD4 tienen también receptores. Es como decir, una cerradura y su llave. Entonces va buscando el virus y encaja. Una vez que encaja, el virus tiene una cápsula. Entonces la rompe y entra el virus, el RNA del virus, que es un segmento de codificación genética. Entra dentro de la célula y se acopla como si fuera parte de ella, del CD4, y se va replicando. Entonces se forman múltiples cadenas de viriones, y estos cuando llegan a un tamaño como meter varias pelotitas dentro de una bolsa, revientan. Y estos nuevos van buscando otro CD4 y se van acoplando. Y poco a poco van dañando. Y llega así a nuestra sangre, ¿no? Exacto, el mecanismo. Siguiente consulta. ¿Puede una persona transmitir VIH durante el periodo de incubación? Por favor, nos dice muchas gracias por su programa. Gracias a usted por escribirnos, doctor. Hay que entender esto muy bien. Una persona que ya tiene el virus, ¿no? Ya se considera que tiene un riesgo de infectar a otra, ¿no? Pero esto, ¿de qué va a depender? De la cantidad de virus. Este virus va creciendo a una tasa, ¿sí? Entonces, cuando llega a una tasa, este, mientras la tasa sea más alta, la probabilidad de pasarlo por los mecanismos que hemos dicho, relación sexual sin protección, materno-infantil, y o por medio de sangre, por elementos contaminados, es más elevada. Por eso dicen, a veces, es solo una vez suficiente para que pueda pasar el virus, ¿no? Ahora, hay un acápice muy importante, y muchos tienen duda de esto. A veces uno se hace la prueba, tuvo un factor de riesgo, mencionado, digamos, una relación sexual sin protección. Y hago la prueba. Salgo, por ejemplo, negativo. O sea, no soy reactivo. Pero luego pasa unos dos o tres meses y me siento mal, me hago la prueba y soy reactivo. Y me hago las confirmatorias y soy positivo. Ahí viene la duda, ¿por qué? Porque lamentablemente este virus hace lo que llamamos periodo ventana. Es decir, el virus serológicamente, o sea, laboratorialmente, se esconde. Hace ver que los resultados son negativos, pero ya está circulando la sangre. Y este es un problema para nosotros en la detección de este. Claro. Es decir, es bueno, en todo caso, si es que tenemos ese factor de riesgo, realizarnos en unas dos o tres etapas, ¿no? Exacto. Esto dependerá mucho del examen con el médico y del factor de riesgo mensual. Damos lectura a la próxima pregunta. ¿Cuánto tiempo se debe esperar para hacerse la prueba de VIH después de haberse expuesto al virus? Muchísimas gracias por su pregunta. Ahí ya de alguna manera hemos dado una respuesta. Perfecto. Digamos, si es una persona que tuvo un factor de riesgo, lo recomendable es hacerse al mes. Si es un personal de salud que tuvo con pinchazo o algo, la norma pide hacerse en el momento, al mes y a los tres meses. Tienen que salir todas negativas para hacerlo. En el caso de recién nacidos, no se hacen pruebas rápidas, se hace lo que llamamos carga viral, que es un estudio específico, pero a partir de los dos meses de vida. Y se debe repetir a los cuatro. Siguiente consulta. ¿Puede transmitirse el VIH al ser picado por un mosquito? Falso. No hay la transmisión por mosquito, debido a que este virus solo está presente en secreciones genitales y sangre humana. Que un mosquito pique, no, porque no está adaptado al cuerpo de él mismo para sobrevivir. Bien, muchísimas gracias a quienes nos están escribiendo. ¿Puede llevar una vida normal? No sé si una persona con VIH o una persona con SIDA. Gracias por realizar su pregunta. Bueno, una persona que tiene el virus VIH, la pregunta primero, ¿tiene cura este virus? La respuesta es no, pero sí tiene control y tratamiento. Si realiza las medidas de tratamiento que le dan los especialistas, el manejo conjunto con los otros y obviamente todas las indicaciones al pie de la letra, viven. Personalmente tuvimos casos que han llegado a vivir hasta los 90 y 80 años sin ningún problema y si fallecieron fue por causas propias de la edad, no tanto por la patología. Una pregunta frecuente, doctor, que tenemos también de nuestros amigos y amigas, es si es que una persona puede infectarse o se puede transmitir el VIH con solo un encuentro sexual. Dependerá el tipo de encuentro sexual. Es muy importante acá, esto es un tema que se considera tabú, pero de parte del médico a veces el paciente se siente un poco tímido o temeroso de hablar ciertos términos que ha pasado en una relación sexual. Una relación sexual tiene distintos componentes, a veces se hace en un mismo día tres veces, cuatro veces, distintas formas, posiciones, y eso tiene que explicarle al médico, porque dependerá. Porque se ha visto casos, por ejemplo, he usado preservativo, me parece bien, pero he vuelto a tener una relación sin preservativo, sí. Entonces ese dato no lo sabía el paciente, lo consideraba que con usar una vez en ese día era suficiente, es falso. Cada vez que hay un momento de penetración, tiene que utilizar el preservativo y uno nuevo, por ejemplo. Doctor, hoy en día existen los tratamientos adecuados también para las personas que han sido diagnosticadas con VIH. Recordemos que la prueba rápida se realiza en diferentes hospitales, clínicas, incluso está dentro de nuestra normativa nacional, hasta en nuestra constitución política del Estado, para que nosotros podamos también realizarnos esta prueba, tengamos toda la reserva y el apoyo necesario. También es importante recordarles acerca de los tratamientos que se realizan, que por supuesto están en nuestro país, hay incluso ya asociaciones de pacientes que viven con SIDA, y que por supuesto pueden también brindarles el apoyo. Exacto, el tratamiento aquí en Bolivia al momento es un tratamiento gratuito. Las pruebas se realizan con el previo consentimiento de la persona, salvo ciertas excepciones, digamos riesgo de vida o muerte, o que tenga el estado de conciencia del paciente esté malo. Pero generalmente siempre se le pide por escrito un consentimiento, es decir, el permiso, y se le va explicando en qué consiste esta prueba para que se siente informado, y de todos los pros y contras, como también de los beneficios de la prueba. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Vamos cerrando con esta primera parte de nuestra salud. ¿Alguna recomendación, consejos para nuestros amigos en sus hogares, por favor? Lo más importante con respecto al VIH SIDA, lo más importante es la educación, desde colegio, universidades, en la familia, y no tener miedo de hablar con nuestras parejas, o con el médico, cualquier situación o duda, porque jamás va a ser tomada como algo a la ligera, y más bien nos va a ayudar para hacer un mejor diagnóstico. Gracias por acompañarnos. Para nuestros amigos, ¿dónde podemos encontrarlo? Bueno, me pueden ubicar por vía de teléfono, y cualquier otra, en el Hospital Alcoiris, cualquier interconsulta. Doctor, ¿su teléfono para qué? Sí, es el 725-81492. Perfecto. Gracias por acompañarnos. Hasta una próxima. Muchas gracias.